En Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan, y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Grupo de Carnicerías Escudero, tradición de calidad desde mil novecientos cincuenta y cinco. Cotiza tu seguro en FT Seguros, una empresa del grupo FAC Total. Y Empresas Gasco, ciento sesenta y dos años comprometida con el desarrollo energético del país. Muy buenos días, queridos auditores de Directo al Grano, comenzando este programa de día miércoles, ya cuesta ubicarse en qué día de la semana estamos. Estoy muy bien acompañado hoy día, senadora Ena Fomber, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Se te ve muy cansada, y como todo el mundo. No, no estoy no estoy cansada. No, yo creo que no podemos estar cansados, yo creo que tenemos que tener toda la energía, porque tenemos una responsabilidad para poder devolverle a nuestra querida patria la paz, la tranquilidad, y defender la democracia. Así que podemos pasar muchos días muy difíciles, pero hay energía, convicción, y fe en nuestros compatriotas. Bien, y quiero presentarles, hoy día nos acompaña nuevamente Dani Ramírez. Dani Ramírez es de nacionalidad venezolana, él fue diputado de la república venezolana, opositor al gobierno chavista, estuvo preso en la cárcel de Táchira, ha sufrido lo que es un gobierno comunista totalitario, viene arrancando a Chile, ¿No es cierto? Hace mucho tiempo que ya está en Chile, pero viene arrancando de esa ideología, y tiene mucha experiencia en lo que, cómo ocurrió todos los procesos, y vamos a tratar de quien nos ayude a revivir, aunque le duela, revivir lo que ocurrió, y comparar, hacer algún paralelo con a Rodrigo Penafeta, es un joven vocero del Partido Libertario, es estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, tiene veintidós años, tiene un canal de YouTube, para los que quieran conectarse, paralelo treinta y tres canales de YouTube de Rodrigo Penafeta, es un joven, quise hoy día tener a alguien del mundo universitario, algún vocero joven, porque la mirada de la juventud está, es muy importante tenerla clara y tenerla en cuenta, porque el problema hoy día está, básicamente, en las calles o de las demandas sociales, que no son pacíficas, o que se enmascaran dentro, detrás de una protesta pacífica, un rol importante lo tienen ahí los jóvenes, así que me gustaría también que Rodrigo Penafeta nos dé su visión. Primero, quiero saludar a quienes hacen posible este programa, Empresas Gasco, una de las compañías más antiguas del país, esta empresa estuvo mucho antes que nosotros acá en la tierra, y va a estar mucho después que nosotros nos bañamos, ¿por qué? Porque sabe hacer un servicio de excelencia. Está presente desde Federica Puerto Williams, entregando soluciones energéticas de calidad, y el grupo de carnes escudero, grupos carnicería escudero con tres marcas, carnes mulchen, campero, y escudero, y los invita a conocer sus locales ubicados en la Florida, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, y Santiago Centro, donde podrá encontrar la mejor variedad de carnes y fiambrería calidades mil nueve cincuenta y cinco, conoce más en carnes escudero punto CL, y quieres perfeccionar tu conocimiento a distancia, quieres estar en la frontera del conocimiento, hay uno solo que puede dártela, que es en los posgrados online de la Universidad Adolfo Ibañe, y ¿por qué es líder? Porque sabe hacer lo mejor que el resto. Así que si usted quiere un diplomado en finanza, hágalo o en marketing, o en salud, o en innovación, hágalo con quien sabe hacer lo mejor, que es la Universidad Adolfo Ibañe. Y un nuevo piciador, que partió la semana pasada, que es FT Seguros. Hay situaciones, queridos auditores, que no se pueden anticipar, por eso FT Seguros le entrega una completa asesoría para la protección que necesita. Hoy día más que hoy, nada, nunca, usted necesita asegurarse y hágalo con el mejor corredor de seguro, con FT Seguros, una empresa del grupo FAC Total. Bueno, partamos por lo que ocurrió ayer, senadora, anoche el presidente de la república, después de mucho rato de espera, de mucho nerviosismo en la ciudadanía, optó por un camino, optó por un camino que es una agenda que tiene tres pasos, que es la agenda de paz, de justicia, y de nueva constitución. Me gustaría que fuéramos conversando respecto a los primeros tres. La primera agenda de paz estaría, la primera pregunta, si eso contempla que la agenda que publicó la semana, que es una agenda que hay que votarla en el Congreso para dotar de mayores atribuciones a carabineros, para dotar de mayor protección a carabineros que está siendo víctima de ataques increíbles y que legalmente tengan mayores sanciones quienes atenten contra ellos. No es cierto, una ley contra encapuchados, que detenga las bandas criminales que hacen barricadas, en definitiva, una agenda que permita devolver la paz. Ese es un primer paso que la UDI, partido que usted representa, puso sobre la mesa ayer, que no la UDI se resta de las negociaciones mientras no haya paz, que no vamos a negociar en estado de guerra. Me gustaría que esa parte, primera parte de la agenda la abordáramos en ahora. Bueno, nosotros ayer lo que planteamos es que no se puede negociar ningún tema desde nuestra perspectiva, mientras no tengamos paz, tranquilidad y estado de derecho. Y lo dijimos con mucha fuerza, porque nosotros creemos que todos los sectores políticos tienen que hacer un llamado claro a que volvamos a nuestras casas con tranquilidad, a que tengamos paz, a que no podemos seguir avanzando en la lógica que se está estableciendo en este minuto. Creemos que el gobierno, creemos que los opositores, creemos que los partidos políticos de gobierno, que todos los sectores políticos tienen que hacer un llamado sumamente claro a la paz. Creemos que tenemos que apoyar a nuestros carabineros para que puedan realizar las tareas que les corresponden para poder restablecer el estado de derecho. Porque lo que hoy tenemos es de alguna manera una legitimación de la violencia. Y eso no lo podemos aceptar. O sea, cuando de alguna manera se dice si es que yo entiendo por qué hay violencia, yo entiendo. No. Acá nosotros tenemos que ser sumamente claros. No se avanza en nada más que tenga que ver con cualquier acuerdo político, mientras no haya paz. Y esperamos que eso sea recogido de parte del gobierno, esperamos que sea recogido también de parte de la oposición hoy en el Congreso, de manera de aislar a los violentistas, de manera de decir, mire, hoy salir a marchar significa terminar en violencia. Eso es lo que está sucediendo. Hoy día uno dice, claro, la, la, hay mucha gente que dice, la, la marcha fue pacífica, pero después termina en desmane. Entonces, reestablezcamos la paz, reestablezcamos la tranquilidad, defendamos nuestra democracia. Después podemos discutir, mire, nosotros no tenemos, tenemos apertura, no hay, no hay problema, pero, pero de verdad lo primero es el Estado de Derecho, la tranquilidad, la paz para las personas, de manera de que después de eso podamos discutir lo que se estime conveniente discutir, pero lo que hemos dicho nosotros es, no podemos dialogar si es que el diálogo no se produce en paz porque no hay ninguna negociación democrática que se pueda producir cuando no hay paz, tranquilidad y Estado de Derecho. La pregunta que estoy recibiendo, senadora, su inquietud es que, ¿cómo se logra la paz? Porque en definitiva, hoy día, por ejemplo, yo le voy a leer un tuit de Jaime Quintana, presidente del Senado. Senador Quintana dice, reconforta que el presidente no se haya inclinado por decretar nuevo estado de emergencia. Los refuerzos policiales deben enfocarse en frenar enérgicamente, dice, a delincuentes y no nuestra disposición a una nueva constitución construida con la sabanía. Entonces, yo le quiero preguntar al señor Jaime Quintana y ustedes, panelistas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se frena, de acuerdo a su llamado, usando literalmente las palabras del senador Quintana, enérgicamente a los delincuentes? Yo le pondría, entre paréntesis, terroristas y anarquistas, para llamarlo por su nombre, ¿cómo se frenan sin poder hacer uso de la fuerza? Yo quiero pedirle al señor Quintana que, por favor, comparta su pócima mágica, porque, en definitiva, ¿cómo se hace esto de frenar enérgicamente a terroristas? Él lo llama delincuentes, yo lo llamo terrorista y anarquista. ¿Cómo se hace? Rodrigo Penafeta, ¿cómo se hace desde el punto de vista tú que vienes del mundo joven? Ayer, cerca de tu universidad, estaban haciendo el baile y pase, estaban afectando la dignidad de la persona, ¿cómo se hace para detener por la vía política a esta manada, porque yo nunca he visto tanto delincuente suelto en Chile, ¿no? Aquí no estamos hablando de mil, estamos hablando de decenas de miles de delincuentes que andan libres, ¿cómo se hace? Primero, gracias por invitarme, yo creo que hay que hacer una distinción con respecto al discurso que se hace a nivel mediático, porque muchos dicen que, por ejemplo, esos bailes que llaman simpáticos en los medios tradicionales, fueran actos pacíficos, pero eso es un acto de humillación, es un acto que se pasa por encima de la dignidad de las personas. Yo he visto videos, y en los medios han circulado, de personas a los cuales le atacan los autos, les dicen que los van a matar, incluso el video de este sujeto que apuntaba con pistola a taxistas, si no se bajan a bailar, que es muy similar a actos que hacían los nazis con los judíos también, que los hacían bailar por entretención. Y lo mismo pasa con otros grupos de vándalos. Creo que es muy distinto a aquellos que por primera vez marcharon o hicieron los cacerolazos el primer día, pero ahora las manifestaciones no están siendo simplemente actos pacíficos, sino que de cierta parte se están legitimando los actos de violencia con cada manifestación. Vemos en cada caso que en cada marcha pacífica se dan actos de violencia, incidentes aislados, como se llaman en los medios tradicionales, y la única manera de parar eso, yo creo que es simplemente teniendo más dureza en contra los que son delincuentes, pero viendo también el problema en el poder judicial, porque por mucho que uno tenga el ejército o los carabineros o cualquier fuerza sacando a personas que hacen crímenes, de nada sirve si finalmente en el poder judicial se les va a dejar sin detención. Me han contado casos de personas que las detienen y después dicen firma mensual, o simplemente, ah, intachable conducta anterior, entonces no puede ocurrir nada. De nada puede servir incluso la seguridad que tenemos si no se hace una reforma en el poder judicial para poder actuar de manera adecuada, y también que todos los que están manifestándose ahora se saquen la idea de que ahora simplemente manifiestan de manera pacífica, las demandas que tenían ya se escucharon, y ahora simplemente legitiman la violencia que está ocurriendo. Bueno, lo que vimos Dani Peronafreta, perdón, Dani Ramírez, exdiputado de la República Venezolana, lo que vimos con horror ayer en Chile, es también una cosecha de muchos años de impunidad, como dice Rodrigo, muchos años de impunidad a la delincuencia, o sea, sin la cooperación del poder judicial, la delincuencia y la barbaria no van a cesar. Las pruebas exigidas por el poder judicial hoy día, que se ha transformado para mí en la dictadura del poder judicial, nunca son suficientes, y así quedan libres una y otra vez. Entonces, tú que viviste esto de cerca, basta con estos llamados a la no violencia, que son unos llamados después de haber incitado la violencia, por ejemplo, yo quiero decir que vino un canal televisión a Boric diciendo que hasta esto le divertía, que esto que era un motivo de alegría ver lo que estaba ocurriendo, lo dijo hace unos días, no lo dijo por ayer, pero dijo hace unos días que la violencia en la calle o las manifestaciones, no me acuerdo las parates textuales, pero decía que el movimiento social movilizado en esto le provocaba alegría de lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo te pregunto, tú viviste esto, hay un poder judicial hoy día que no aporta en nada, y por otra parte, pareciera que hay una mayor preocupación por quienes son detenidos en actos vandálicos que por los carabineros que los detienen, entonces quiero preguntarte cuál es tu visión, cómo se vivió ese mismo proceso allá en Venezuela. Evidentemente quienes hemos vivido la opresión, la tiranía, somos defensores de la libertad, pero más no así del libertinaje, una sociedad que no es capaz de poner orden y estructurar leyes que permitan la convivencia de los ciudadanos en manera pacífica, que los ciudadanos puedan salir a trabajar, que los ciudadanos puedan llevar a sus hijos al colegio, y por supuesto también que se pueda controlar todo el adoctrinamiento y todo el mensaje subliminal subversivo que existe en los medios de comunicación masivo, pero también lo que hacen en muchas escuelas con nuestros niños, todo ese proceso de alienación mental que ha ocurrido en Chile, que ocurrió en Venezuela exactamente igual durante 20 años, los 20 años previos a la llegada del narcocomunismo encabezado por Chávez, eso hace que la sociedad en ese proceso de alienación pierda los valores de la conducta humana, los valores del respeto, los valores del trabajo, los valores de la educación, del buen vivir, y de manera que cuando ese proceso de alienación se llega a un punto clima como el que se ha venido logrando acá en Chile, sobre todo en los sectores que se sienten y se creen a sí mismo por toda la alienación y por todo el constructo mediático que han recibido como abusados, se lo han hecho creer que son abusados en una democracia plena donde las instituciones funcionan y donde medianamente cualquier persona humilde puede tener las condiciones básicas de su existencia a través de su propio esfuerzo y su propio trabajo, cosa que no existe en mi país, evidentemente estos grupos que están detrás de esta operación en Chile, de este ataque, que no tengo la menor duda que viene del narcocomunismo cubano financiado desde Venezuela con el narcotráfico, con el dinero de narcotráfico, hacen que la sociedad se haga inviable y el comportamiento de la sociedad llega a estos extremos que estamos viendo en Chile. En el próximo bloque a moverse efectivamente estamos en una situación de rompimiento de la estructura democrática y la inviabilidad de las instituciones, le vamos a dejar esto planteado a la senadora Ana Fomber, vamos a ir a una pausa con quienes hacen posible este programa, les recuerdo que estamos con Dani Ramírez, ex diputado venezolano, víctima, no cierto, de violación a los derechos humanos en contra de él, fue preso en Táchira, vive en Chile, y estamos con Rodrigo Penafeta, no cierto, vocero del Partido Libertario, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes, y muy importante, tiene un canal en YouTube, Paralelo 33, es su canal de YouTube para que usted se contacte con él, él es el representante de la juventud del Partido Libertario, y creo que es muy importante saber la opinión de los jóvenes, así que vamos y volvemos con más directo al grano. Estuve revisando y tengo un seguro de salud, uno de vida, el del auto, y ofrecieron también uno para las camionetas de mi empresa. Quizás sería mejor revisar todas esas pólizas para no estar doblemente asegurado. ¿Y cómo es fácil? Con EFT Seguros, corredores de seguros. Ellos te brindarán una completa asesoría identificando cómo mejorar las coberturas, y te ayudarán a optimizar costos mejorando la administración. ¡Qué bueno! Sí, además tienen el respaldo de FactoTal, una empresa nacional con 26 años en el mercado, y con presencia en todo Chile. Contáctalos ingresando a factotal.cl Desde su creación en 1857, empresas Gasco se ha consolidado como una de las compañías más prestigiosas del país, siendo protagonista del desarrollo de proyectos innovadores, de gran trascendencia para el mercado energético nacional. Hoy, presente desde Arica a Puerto Williams, entrega soluciones energéticas con un servicio de excelencia, siempre comprometida con el medio ambiente. Ahora vuelves arrepentido, Ramón Ernesto, te quedas callado, pues antes no dejabas de repetirlo una y otra vez. Estás loca, estás enferma, estás paranoica. No era así como me decías, Ramón Ernesto, ¿ya no dices nada? Ahora que nuestros hijos comen de la basura, ¿ya no dices que Chávez será nuestro salvador? Para poder vivir en libertad, detengamos el avance del socialismo. Atentos en paísjusto.cl Vete por donde viniste, Ramón Ernesto. La hora de actuar ya pasó. Ya, ¿quién va a ir a comprar la carne para el asado? Yo hoy, tengo el lugar perfecto. Ya, ¿y cuál sería ese? Carne de escuero, po. Si cuando era niño, mi papá siempre compraba allí. Y me enseñó que los verdaderos especialistas en carne son las caniserías. Así que cuando hay que comprar para el asado, no la pienso dos veces. Carnes Escudero, tradición desde 1955. Más información en CarnesEscudero.cl ¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en directo al grano conversando con la senadora Enefomber, con Rodrigo Prena Feta, vocero del Partido Libertario, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, tiene un canal en YouTube para que usted se contacte con el Paralelo 83. Y con Dani Ramírez, ¿Cómo estás, Dani Ramírez? Exdiputado de la República Venezolana, preso en Táchira. Y hay una pregunta que me hacen senadora Ena Fomber, que dice, José Tomás Lazo, dice, ¿En qué se traduce un acuerdo nacional por la paz? Seguir escuchando frases del bronce. Hemos escuchado miles, pero de ahí no pasa nada. O se traducen en que debemos aprobar la ley de antiencapuchado. O sea, en definitiva, la misma pregunta se repite a todo el mundo. ¿Qué pasa si este acuerdo de diálogo con la oposición para una nueva constitución y para aprobar la agenda social, que es el paso número dos? No se traduce en paz. ¿Cuánto tiempo queda para que se traduce en paz? ¿Qué pasa si no ocurre? Bueno, nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es que este acuerdo incluya temas específicos, no solamente el compromiso verbal por la paz, sino que que aprobemos la ley antiencapuchado, cosa de que manifestarse con una capucha sea ilegal, que aprobemos, y con eso contesto el problema de por qué las personas salen inmediatamente, que aprobemos la ley que transforme el saqueo en un delito específico. ¿Por qué? Porque hoy día es o hurto o robo en lugar no habitado. Pero esa agenda no ha entrado todavía a ser votada, no la han prestado. Es que ese es el punto que nosotros estamos haciendo desde nuestra perspectiva la UDI. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en esta legislación ahora ya. ¿Por qué? Porque cuando una persona es tomada, o sea, es aprendida en un momento, en el saqueo, lo que ocurre es que eso es o robo o hurto, y eso significa que la persona no queda en prisión preventiva, sino que queda con una cautelar, y la cautelar significa que la persona pueda al día siguiente volver a la misma marcha. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros creemos es que acá tiene que haber una acción específica y rápida para cambiar la legislación que permita que cuando carabineros toma preso a una persona en flagrancia, en un saqueo, poniendo fuego en una calle e incendiando una barricada, que esa persona automáticamente quede en prisión preventiva, cosa que hoy día no está ocurriendo, porque las penas por las cuales los toman presos son bajas, y nuestro código permite que cuando la pena es baja, la persona si no tiene, si tiene intachable conducta anterior, te quede solo con una cautelar, y lo que está ocurriendo que entonces la cantidad de personas que están quedando en prisión preventiva es muy baja, pero además, si es que el gobierno, y nosotros lo vamos a intentar en el día de hoy, logra que los partidos de oposición pongan su firma bajo estos proyectos, proyectos con los cuales históricamente no están, no han estado de acuerdo, eso significa un compromiso más real con la paz y la tranquilidad y con el apoyo. Y la segunda pregunta me queda claro, la UDI va a presionar, yo felicito a la UDI, la UDI está sufriendo, querido auditorio, algo que es sumamente antidemocrático, le están quemando varias sedes a la UDI, no he visto ni un acto vandálico que ocurra al revés en alguna sede del Partido Comunista, no es que esté llamando, estoy diciendo constantemente, hecho nomás, la UDI está sufriendo en carne propia lo que es la el atentado contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra la libertad de expresión, y yo quiero felicitar a todos los parlamentarios de la UDI, de los cuales tengo una mejor, la de todos, creo que de todos, por esta actitud valiente que han tenido de ser capaz de restarse del populismo, y ser capaz de pensar en un país mejor para todos nosotros. Rodrigo, te quiero preguntar. ¿Puedo hacer un punto ahí? Sí, que me gustaría contestar, senadora, me gustaría contestar, ¿qué pasa? ¿Cuánto rato tiene el gobierno, desde el punto de vista de ustedes, qué pasa si con todo esto que ustedes dicen, se aprueba, se vota esa legislación, esa agenda anti delincuencia, anti violencia, anti vandalismo, qué pasa si no para? ¿Cuál es el que esperan los chilenos? ¿Qué podrías contestarle tú los chilenos? ¿Cuánto rato? Yo creo que no tenemos más tiempo, yo de verdad, o sea, yo creo que estamos en un límite porque lo que sí es real es que hay una izquierda antidemocrática, la izquierda extrema antidemocrática quiere debilitar totalmente la institucionalidad chilena, eso lo tenemos que tener claro, y es por eso que esperamos que la izquierda democrática hoy no sólo hable de paz, sino que firme los proyectos de ley que permiten, y apruebe, y ponga su voto en los proyectos de ley que permiten darle más herramientas a carabineros, darle más herramientas a la fiscalía, y darle, y además, darle un marco mucho más claro y con mucho, con mucho más restricción al poder judicial, cosa de que las personas que son sorprendidas en flagrancia, no queden impunes. Yo estuve la semana pasada en, o sea, bueno, vivo en Valdivia, pero el viernes estuve con la fiscalía, con carabineros, y uno de los problemas más importantes que tienen es que las personas quedan en la, vuelven a la calle. Hay una pregunta que aún no se contesta, pero tu deseo es que sea pronto y sea luego y que a pocos días, la paciencia ciudadana por la autodefensa es algo que ya está empezando a ocurrir, de hecho, yo he recibido muchas solicitudes por incorporarme a montones de WhatsApp de defensas nacionales, entonces yo le quería preguntar a Rodrigo prenafeta. Rodrigo, la izquierda sigue considerando que establecer el orden público con fuerza, con estado de excepción, es un portonazo, como dice creo que Jaime Quintana, a la salida políticamente pacífica. Entonces, de alguna manera tiene horquillado el gobierno porque le dicen cualquier cosa que significa restablecer el orden público a través de mecanismos legales, a través de la acción o de carabinero, la fuerza pública, todo eso atenta contra el diálogo pacífico, diálogo que ellos por lo demás no quieren tener, porque en el fondo, ¿quién puede decir que está dialogando cuando parte con puras imposiciones? Aquí la izquierda no ha cedido absolutamente nada hasta aquí por lograr la pasacidad. Desde el punto de vista tú, que eres joven, dirigente político, joven del Partido Libertario, ¿cómo ves tú esta salida entre los jóvenes? Tú estás todos los días en la universidad, tú ves cómo hacen actos violentos. ¿Cuánto tiempo tú crees que queda para que la sociedad no salga a defenderse ellos, que serían lamentables? Nadie desea eso. Bueno, por lo que a mí me han informado, la sociedad ya se está organizando, yo conozco y tengo amigos que vienen a lugares como Cerrillos, Puente Alto, también fuera de Santiago, en regiones, y ahí ya se han organizado en grupos de chalecos amarillos porque dicen que no le alcanza a llegar la policía, está colapsada en Puente Alto, yo con el Partido Libertario fuimos a limpiar lugares que estaban siendo saqueados y atacados y que se quemaron de supermercados mayoristas para ayudar a la gente, y nos contaban que muchas veces también los narcotraficantes ahora se organizaban y aprovechaban de que no hay seguridad, y ahí roban, atacan, y si la gente no se organiza no se logran defender. ¿Cuál sería tu llamado a los jóvenes o a la gente que te está escuchando? ¿Cuánto tiempo crees tú, desde la visión que tú estás viendo, tiene la sociedad que seguir viviendo bajo este yugo opresor de la violencia? ¿Cuánto tiempo antes de que si el Estado no me defiende, yo me defiendo? Bueno, lamentablemente, por lo que yo he visto, no puedo ser muy optimista en ese sentido, porque veo que hay una izquierda que, como mencionaron aquí, tiene tendencias antidemocráticas. Por ejemplo, en Bolivia se levantaron, en Uruguay van a perder las elecciones la izquierda, y está diciendo que va a llamar a manifestaciones contra los oligarcas y fascistas, como los llaman, y aunque esto se calmara el día de hoy, aunque se lograra terminar de manera inmediata, que lo dudo mucho, y que creo que probablemente dura una semana o dos, tal vez más, esto podríamos ver que lamentablemente no va a ser la misma sociedad que teníamos antes, porque tenemos que organizar de cierta manera para defenderse. Veo a Dani Ramírez, que vivió tu experiencia de escuchar estos diálogos, y como que tú, te veo como desesperado, Dani, como diciendo, ¿sabes qué más? Aquí no están captando. ¿Qué es lo que nos estamos leyendo, Dani? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tú ya viste que ocurrió, que tú ves que nos estamos manejando bien. ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, yo estuve dos años en prisión y vi cómo pensaban los delincuentes desde su creación en mil ochocientos cincuenta y siete, empresas Gasco se ha consolidado como una. Ese tipo de personas, cuando está definitivamente alienada, que no tiene capacidad de razonar entre el bien y el mal, y entre lo que se hace y no se hace, y los resultados de sus acciones, este, es muy difícil hacerlas entender por la vía institucional, democrática, del diálogo, del diálogo pacífico, que enmienden su comportamiento, y ahí es donde tiene que entrar a actuar el Estado. En todas partes del mundo, el delincuente, el que actúa, el que comete un delito, el que hace mal a otra persona, es llamado al alto, y si esa persona no recibe el llamado de alto de la autoridad que para eso está estructurada, pues sencillamente tiene que ser neutralizada por la fuerza. Dani, ¿qué le dirías tú al mundo político hoy día, que está entrampado entre negociar la paz, la justicia, y una nueva constitución? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cómo podrías decir, sabes que más por aquí vamos mal o porque vamos bien? ¿Está bien la agenda del presidente de dar 48 horas más para volver al diálogo, o sentarse para tratar de convencer a alguien? ¿Está bien el plan de justicia y la nueva constitución? ¿Qué es lo que tú ves que está afuera, que no cuadra en este reloj? Es que hay una máxima internacional que con el terrorismo no se negocia, y si tú negocias con terroristas y comienzas a darles concesiones a los terroristas van a seguir sintiendo que tienen la razón y la fuerza para seguir pidiendo más. Comenzaron con el pasaje, se congelaron las tarifas al pasaje, comenzaron con el tema social, se presentó una agenda social, comenzaron con el cambio de gabinete de gobierno, se presentó un cambio de gabinete de gobierno, ahora están con la constituyente, ya están hablando de reforma constitucional, quieren ahora la renuncia del presidente, quieren tomar y asaltar el poder, es la verdad. Aquí no hay otra cosa más que tomar inmediatamente el poder en Chile, y si eso no lo entiende el ciudadano chileno, y si no lo entiende la sociedad chilena, estamos perdidos, porque aquí lo que está detrás de esto, dirigido desde Cuba, financiado y desde Venezuela, con el narcotráfico, y con los grupos criminales de la extrema izquierda acá, que obedecen a los internacionales, de estos grupos criminales del foro de Sao Paulo, y del grupo de Puebla, si no se actúa con fuerza el Estado y la democracia van a perder el país, y nosotros quienes venimos huyendo de ese infierno, ustedes no tienen idea del infierno que significa el comunismo en el poder, el control totalitario de la ultraizquierda en el poder, nosotros lo vivimos en Venezuela. Si la sociedad chilena no lo comprende, y siguen siendo tolerantes con la violencia, con estos grupos criminales que están actuando y quieren simplemente ver la renuncia del presidente y tomar el control por la fuerza, el poder por la fuerza en Chile, pues sencillamente van a perder su país, y nuestra tragedia, nuestro dolor es tener que salir huyendo de nuevo de Chile. Yo vine a Chile buscando paz, buscando estabilidad para mi familia, buscando sobrevivir a la muerte, porque la orden era matarme en Venezuela, y tener que volver a huir de un país maravilloso como este, un país que tiene los mejores índices económicos del continente, un país que tiene un sistema y un modelo de desarrollo que permite a cualquier ciudadano salir de la pobreza siempre y cuando se esfuerce y trabaje, y se dedique a producir y a crecer con solidez y con amor a su familia. Oye, yo de verdad, mi desesperación es total, mi señora todos los días vive en colapso, nerviosa, porque ella vivió como salir por trochas en la frontera venezolana con los hijos, cargando por Entre Ríos para poder salir de Venezuela y venirse a este país, yo tuve que recorrer diez días de transporte de autobuses para poder llegar a Chile. O sea, ustedes no tienen idea del infierno que significa estos grupos extremistas en el poder, el odio con que gobiernan, la maldad con que se ensañan contra la población, contra el que piensa diferente. Cuando yo veo al presidente hablar de manera que habla, con la tranquilidad que habla, con la paz que habla, con la visión de estadista que tiene, yo digo, oye, si quieren se los cambio uno a uno, pelo a pelo por Maduro. Ustedes tienen un gran presidente, tienen un gran país, tienen unas instituciones que funcionan, tienen una estructura con la cual pueden alcanzar todos sus sueños, y no lo hacen. Ahí está una gente manipulada desde hace mucho tiempo, tienen que abrir los ojos, tienen que despertar a la tragedia que significa los intereses, que está detrás de todo esto. Hay un punto ahí, Dani, de que usted tiene que despertar, de que usted fíjate que yo quiero agradecer sinceramente y de todo corazón a Mariana Elwin, por ejemplo. Mariana Elwin ha tratado de invocar a que la gente tenga espíritu democrático y republicano. Fue a Cheín, presidente de la democracia cristiana, que es con quien uno puede contar, que era la pregunta para la senadora Ana Fonbar siguiente, con quien que tenga espíritu republicano realmente se puede contar si efectivamente ayer desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, pasando por la estación Partido Comunista, se pusieron todos de acuerdo para exigir al gobierno una asamblea constituyente, así que no estamos hablando de negociar, aquí no estamos hablando de negociaciones, no estamos hablando de democracia, porque en definitiva lo que están haciendo es chantajear al gobierno. Fue a Cheín dice, la única posibilidad, la única, miren miren los términos, la única posibilidad de tener una nueva constitución y construir un nuevo pacto social, es a través del diálogo entre los sectores políticos y la sociedad, pero el parte diciendo qué es lo que quiere, o sea, en el fondo no hay, y Mariana Elwin le contesta, pero ¿cuál diálogo? Si ya decidieron su posición. Mariana Elwin sigue haciendo una contribución. Alejandro Guillermo dice, condeno sin contemplación a la violencia aceptada en Chile y en mi región de Antofagasta. Necesitamos que venga el momento de la política con moñúsculas no más mezquindad ni tentación, ni tentaciones, y le contesta Mariana Elwin, un poco tarde senador, póngase a disposición del gobierno para defender la democracia. Entonces yo te preguntó, Ena, Ricardo Lagos, Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la república, estaba babiando en el suelo con Mocate, y agente con espíritu democrático, y republicano en la UDI, Pablo Longueira, lo levantó y se concedió todo lo que debía conceder para que se respetara el Estado de Derecho. Esa actitud mezquina no la hemos visto. Ricardo Lagos no se demoró ni un segundo en salir a apoyar a Lula cuando dejó la cárcel, pero se ha demorado el infinito para salir y decir, esta es mi constitución, yo la firmé, y en definitiva, aquí lo primero es la república. Entonces yo te quiero preguntar, Mariana, ¿cómo se hace esto cuando encuentras que hay un un frontón que va desde la democracia cristiana hasta el frente amplio que no quieren dejar gobernar al gobierno? Primero decirle a Dani que lamento lo que está viviendo, porque creo que pasar dos veces por el infierno es una cosa terrible. Entonces manifestarte mi total empatía y decirte que vamos a hacer todo lo posible, lo que esté en todas nuestras fuerzas, para restablecer la paz, la tranquilidad, la democracia en nuestro país, que es aquella la que tenemos que defender. Y es por eso que ayer la UDI dijo con tanta fuerza, no negociamos mientras no exista paz y tranquilidad en la calle, porque entendemos que tiene que ser así. Y yo espero, porque aquí es verdad, el gobierno entregó una y otra cosa, avanzó en un montón de cosas, por ejemplo, en un pacto tributario, en todo lo que la oposición quería respecto al presupuesto, en rebaja del pasaje, y ninguna de esas cosas ha sido suficiente como para que la oposición diga, ok, aquí estamos, ¿ya? Y por lo tanto yo espero, porque creo que la, que el gobierno ha dicho 48 horas, ok, que hoy Jaime Quintana, Yasma Proboste, Ricardo Lagos Weber, Guido Girardi, Francisco Buenchumilla, Fuad Chaín, etcétera, digan, nosotros también entregamos algo. Porque aquí la oposición ha dicho, nosotros solo nos sentamos si es que nos dan lo que nosotros queremos. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Yo creo que explicarle a la gente en su casa lo que es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es que todo lo que hemos construido hasta ahora, todo nuestro ordenamiento jurídico y económico, lo echamos a la basura y empezamos de cero de nuevo sin saber dónde terminamos. Y ahí la pregunta es, ¿qué pasa con derechos como el que tienen hoy los padres chilenos a elegir la educación de sus hijos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la defensa de la familia como la institución básica de la sociedad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la libertad de emprendimiento sin que el Estado se pueda meter dentro de tu negocio y definir arbitrariamente, por ejemplo, los impuestos? O definir que ese negocio tú no lo puedes tener porque ahora lo va a desarrollar el Estado. ¿Qué pasa con esos derechos fundamentales que nosotros tenemos hoy? ¿Dónde? En la constitución. Y que cuando entremos a la asamblea constituyente, no sabemos dónde van a terminar. Me gustaría añadir sobre eso que aquí hay una falacia tremenda cuando el diputado Matías Walker o cuando el señor Quintana, cuando todos dicen que la soberanía popular es la que debe generar una nueva constitución, es una falacia y es una renegación del poder constituyente y de la democracia representativa que los chilenos le hemos entregado. Porque si efectivamente no necesitamos a parlamentarios como ellos, entonces no hagamos más elecciones. Porque ellos están representando a la gente que dice tener tales anhelos en el parlamento. Si ellos no creen en su poder representativo, si no creen que un congreso es donde se deben representar las distintas demandas ciudadanas y las distintas políticas públicas, entonces ¿qué hacen en el congreso? Porque aquí hay una falacia. Están diciendo que efectivamente es el pueblo soberano el que debe decidir una nueva constitución. Eso es no creer en la democracia representativa. Eso es creer en el asambleismo. Tengo que saludar a quienes hacen posible este programa. Vamos a volver con Rodrigo Penafeta. Les quiero contar que Empresas Gasco es una de las compañías más antiguas del país, hoy presentes desde Arica a Puerto Williams, entregando soluciones energéticas de excelencia a sus clientes y el grupo de carnicería Escudero con sus tres marcas. La marca Escudero, Mulchen y Campero. Recuérdela, Escudero, Mulchen y Campero. Los invita a conocer sus locales ubicados en la Florida, Macul, Ñuñoa y Peñalolén. Y Santiago Centro, donde podrán encontrar la mejor variedad de carne y fiambería de calidad desde 1955. Es una tremenda empresa, es una empresa chica, pero es una tremenda empresa en valores, la conocí en el trato con su gente, en hacer un esfuerzo, en poner todo el hombro. Es un fruto de un emprendimiento personal y los quiero felicitar. Quiero perfeccionar también, quiero contarles, si usted quiere estar en la frontera del conocimiento, perfeccionar su capital humano, crecer como profesional, tiene una sola opción, que es el líder. Universidad Adolfo Ibañi ofrece los mejores cursos de posgrado online, diplomados y cursos 100% en línea, finanzas, marketing, salud e innovación. Y les quiero contar que si usted se siente seguro y quiere asegurar algunos de sus bienes, tiene que irse con quien sabe hacerlo, quien sabe aconsejarlo mejor. Por eso, FT Seguros. Hay instituciones que no se pueden anticipar y FT Seguros te entrega una completa seguridad con la protección que necesitas. Contiza ya en FT Seguros, corredores seguros, una empresa del grupo Facto Tal. Vamos y volvemos con más directo al grano. ¿Busca un lugar para realizar congresos, seminarios o reuniones? En Sheraton Santiago somos expertos. Contamos con 19 excelentes alternativas de salones que se ajustan a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas en SheratonSantiagoHotel.com guión medio Santiago punto com. En los años 50, un adolescente de 14 años llamado Gastón Escudero Jara, comenzaba a trabajar en una carnicería de Santiago. Años más tarde, abre su propio local, que con esfuerzo lo posiciona como una de las más destacadas carnicerías del país. Así nace Carnicerías Escudero, con sus tres marcas, Escudero, Mulchen y Campero, brindan calidad y atención de excelencia. Aceros ASA, somos el mayor reciclador de Chile gracias al trabajo de cientos de recicladores que recolectan chatarra ferrosa día a día. Chatarra que luego es transformada en barras de refuerzo para hormigón, perfiles laminados en caliente y pernos helicoidales. Productos chilenos de calidad que reducen la huella de carbono de las obras donde ASA está presente. ASA, el mayor reciclador de Chile. ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Big Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en BigCapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BigCapitals.com, sueñas en límites. En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con la senadora N. Fomber, con nuevos descubrimientos. Rodrigo Penafeta, un estudiante, líder de vocero del Partido Libertario, si usted quiere contactarse con él, hágalo a través de su página de YouTube, que se llama Paralelo 33, canal de YouTube, y con Dani Ramírez, exdiputado de la República de Venezuela, opositor al régimen de Chávez, ha sufrido carne propia a través de ser preso político en la cárcel de Táchira, en Venezuela. Y vamos al tercer punto, la reforma a la constitución, una nueva constitución. Senadora, Rodrigo, yo les quiero contar algo. El gobierno ofrece abrirse una nueva constitución y la izquierda le dice reforma constitucional. Él dice, bueno, una reforma constitucional a través de un congreso y la izquierda le dice, no, queremos asamblea constituyente. Yo les quiero decir cuál es el siguiente paso de la de la de la izquierda, antes de pedir la renuncia del del presidente, la capitulación total, la rendición total del del presidente. Lo que le van a pedir antes es que esta asamblea sea con el cincuenta coma un por ciento, de manera que una mayoría circunstancial se haga cargo del país. Y yo quiero hacer varias preguntas y dejarla entendida. ¿Cómo vamos a hacer un plebiscito de entrada? Hoy día, señor de un público. ¿Quién va a ser de de registro electoral? ¿Quién va a ser de CERVEL? ¿Quién va a ser de, cómo se llama, el del colegio escrutador? ¿Quién va a cuidar y a custodiar los locales de votación? ¿Quién va a permitir que uno pueda ir a votar en paz y que no hagan trampa a las elecciones? ¿Cómo se puede hacer todo esto en el estado en que se encuentra hoy día? Rodrigo, por favor, cuéntame. Bueno, lo que al final está ceder para ir pidiendo más cosas, un tema de estrategias, un tema de fuerzas, porque si constantemente el gobierno le va entregando a la izquierda lo que pide, claramente van a pedir siempre más. Y lo que va a ocurrir con esta asamblea constituyente es que a la gente le dicen como no, esto el pueblo lo va a escribir, esto ustedes van a encargarse. Pero va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la constitución de Bachelet, lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en Bolivia, que les dicen vamos a hacer unos cabildos, los vamos a escuchar, al final los secretarios van a anotar lo que ellos quieran y les van a presentar un documento unos meses después, miren, esta es la constitución del pueblo, ustedes voten sí o no. Y la mayoría de la gente no va a leer esa constitución, les van a decir esto es bueno, se lo van a creer y eventualmente eso va a concentrar el poder. Y parte de eso es bajar los quórums para que mayorías simples, circunstanciales, puedan pasar por encima del resto. Y creo que simplemente es un método para acumular poder y eventualmente encasillarse en este, porque como está ocurriendo en Chile, está ocurriendo lo mismo en Uruguay, en Bolivia también la izquierda, ahora que Evo Morales renunció por fraude electoral, se levantó y está llamando guerra civil en ese país, en Ecuador también los desastres, y hubieron intentos también en Colombia y en Panamá. Entonces yo creo que simplemente parte una tendencia a encasillarse en el poder y esta actitud democrática que dicen defender y la paz es simplemente algo con lo que se cubren, pero realmente no representan. Exactamente, fíjate que hay otro auditor Nelson Guiep que dice, Gonzalo, la asamblea constituyente es hacer marxismo disfrazado de democracia, que no engañen a la gente. Efectivamente, si no hay un tribunal calificador de elecciones, si no hay un CERVEL, si no hay custodia para que la gente vaya sin temor a votar, si los apoderados, ¿no es cierto?, de la centro derecha, derecha, queremos ir a custodiar los locales de votación, estamos en una situación de indefensión total. Efectivamente, la asamblea constituyente termina siendo un marxismo disfrazado de democracia, Dani Ramírez. En Venezuela llevamos dos asambleas constituyentes en veinte años, y no tenemos agua para bañarnos, ni para comer, no tenemos electricidad, no tenemos comunicaciones, no tenemos trabajo, el dinero no nos alcanza, la gente se muere de hambre, los niños, hay más de trescientos mil niños a punto de morir por desnutrición, tenemos más de seis millones en el exilio forzado, y tenemos más de setecientos ochenta mil venezolanos, más de cualquier guerra en el mundo asesinados, muertos por la violencia, por acción o omisión del Estado. Es un infierno de Dante en Venezuela, con dos constituyentes en veinte años. Y el mismo discurso, en el año noventa y nueve, Hugo Chávez dijo, la democracia participativa y protagónica. ¿Y qué significó eso? Que el régimen le participa a los ciudadanos, lo que al régimen le da su entender hacer de la manera que quiera, y los ciudadanos tienen que así asumirlo. Esa es la participación que creen esos grupos de pensamiento de ultraizquierda que manipulan la discursión sobre que la participación de todos resulta que no participa nadie, sino ellos solos, y tienen el dominio y el control de la sociedad. Dos constituyentes, la peor economía del mundo, la peor crisis humanitaria que se ha conocido en el continente, y no sirvió de nada. El tema no es de leyes, y el tema no es de constituciones. El tema es de una convicción de cada ciudadano de entender lo que se tiene que hacer para salir adelante y para progresar, centrando toda su acción en la familia, en el progreso, en el bienestar, en el mejoramiento de la calidad de vida permanentemente con su propio esfuerzo. Que se entienda que lo regalado sale muy caro, que se entienda que lo regalado no sirve, no funciona, no opera en el mundo real, porque todos estos grupos se manipulan y utilizan la necesidad de consumo de los ciudadanos para poder llegar y ascender al poder. Hay personas acá que yo conozco que trabajan fuertemente, son trabajadores humildes, y compran plasma de 60 pulgadas, zapatos de última moda, celulares de última tecnología. Eso no existe en Venezuela, eso no ocurre ni para un profesor universitario. Un profesor universitario va a dar clase con los zapatos rotos, y con su ropa desgastada porque no puede comprar ni para vestirse, no le alcanza el dinero. Entonces, aquí tienen esa oportunidad. Claro, hay quienes se endeudan, y los bancos les dan la facilidad, les dan los créditos, las casas comerciales les dan los créditos, y se endeudan sin planificarse, y luego cuando les cobran dicen, ay, me abusan, qué malos son. Luego que les prestaron, y luego que casi que le ponen los bienes de consumo en su casa, casi. Yo estoy maravillado con las facilidades que hay aquí para poder obtener los bienes de requerimiento innecesarios para cada persona. Pero sencillamente, obviamente, tú tienes que arroparte hasta donde te alcance la cobija, como dice mi madre. O sea, tú no puedes gastar más de lo que produces en la vida, porque eso te afecta y te daña como tu situación y tu economía familiar, y si te endeudas, tienes que pagar. Entonces, ese conocimiento lo tienen estos que diseñan estas campañas de odio, que para hacer creer a la gente que son abusados, y resulta que cada individuo es responsable, tiene su libre adverso, tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces, todo esto lo han manipulado. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy la democracia? Primero, plantarse firme, firme, con posición contundente, no permitir seguir dando concesiones a quienes no quieren. Las concesiones maquilladas que han venido planteando, lo que quieren es tomar el poder inmediatamente, ni siquiera esperarse a los dos años que establece la constitución y las leyes de esta república para ir a una elección y que el pueblo elija. Ahora, yo les quiero decir también otro error que está ocurriendo. No se puede gobernar por encuestas. Las encuestas son retratos del momento, de la circunstancia. Cuando el pueblo chileno, en su gran mayoría, despierte de todo este, de toda esta cadena mediática que le tienen metida, porque es horrendo lo que hacen todos los canales y todos los medios de comunicación respecto al tema que está ocurriendo en Chile, cuando la gente despierte y se ponga a sacar cuenta de lo que cuesta toda esta destrucción y quién tiene que pagarlo, yo le aseguro que los promotores de esta destrucción no van a ganar nunca ni una junta de condominio, porque yo tengo toda mi vida haciendo política. Y la política cuando la gente despierta de todas estas circunstancias momentáneas, se da cuenta de la realidad y cambia su forma de pensar. Les quiero contar a nuestro auditorio, Dani ha usado dos veces la palabra despierta. Nosotros con Sergio Melnick, Juan José de Santa Cruz, tenemos un nuevo programa de televisión en el canal YouTube de la Fundación Nuevamente, mañana a las siete, todos los jueves a las siete de la tarde, se llama Despierta Chile, así que sintonícenos a Sergio Melnick, a Juan José de Santa Cruz y a mí en el canal de YouTube de Fundación Nuevamente, de Tere Marinovic, a en en a través de YouTube, despierta Chile a las siete de la tarde, mañana jueves. Y quiero hacerle una pregunta aquí, senadora, senadora, los militares se han sentido vejados en su dignidad, en su orgullo histórico, cuando fuerzas protestantes, o sea, los protestantes, los manifestantes, los violentistas, entren y saquean, ¿no es cierto? Uno de sus instituciones están violando lo más profundo de una tradición histórica de Chile, y han emitido un comunicado y de alguna manera se se rumorea que ellos no se atreven a salir a la calle si van a ser juzgados, si van a ser después condenados, y que necesitan un apoyo más explícito, pero el apoyo explícito lo tiene que dar el Congreso para establecer un estado sitio, se necesita hacer una aprobación del Congreso. Esa aprobación del Congreso a la mayoría izquierda no lo van a tener nunca. ¿Cuál es la salida para que los militares no defiendan, entonces? Al primero, yo quisiera volver un poco hacia hacia atrás respecto a lo que decía Dani, es cada día que tenemos violencia es un día de pobreza. Cada día que la gente no puede ir a trabajar es un día de pobreza. Cada día que nosotros no podemos restablecer el estado de derecho es un día de pobreza. Porque a final de mes la gente trabajadora no va a recibir su sueldo. La pequeña y mediana empresa están empezando a quebrar. Por lo tanto, los que amparan la violencia quieren pobreza. Eso es así. Y tenemos que decirlo con mucha claridad. Si es que nosotros no apoyamos a nuestros militares, a nuestros carabineros, lo que estamos diciendo es queremos un Chile más pobre. No un Chile que avance, no un Chile que construya. Primero. Segundo, aclarar lo que es una asamblea constituyente. Acá se pone como que la asamblea constituyente es que todos los chilenos, no sé cómo, van a poder decidir cuáles son los artículos de la próxima constitución. La asamblea constituyente lo que es, es que se elige a los representantes de esa asamblea. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia entonces? Sí, ya elegiste. Con el congreso. ¿Por qué la asamblea constituyente va a tener más legitimidad? Se dice porque se va a elegir específicamente para reformar la constitución. Ojo, las asambleas, a diferencia de lo que es un congreso constituyente, muchas veces no solo tienen el mandato de cambiar la constitución, sino que en ella radica la soberanía completa. Y eso significa que pueden no solo cambiar la constitución, sino que también las leyes. Y por lo tanto, en un momento de crisis total, vamos a elegir a aquellos que van a dibujar Chile completo nuevamente. Entonces, ojo con eso. Y vuelvo a lo primero. Nosotros no podemos elegir una asamblea constituyente en la mitad de una crisis social y política completa. Porque eso significa que a la vuelta, cuando nos demos cuenta lo que hicimos, se nos va a haber escurrido el país que teníamos y la democracia que teníamos entre los dedos. Y yo espero de verdad que la oposición en el día de hoy, donde el presidente ha hecho un llamado a la paz, entienda eso. Porque estoy segura que muchos de la oposición, que hoy día creen que con esto pueden ganar, hacer una ganancia política de corto plazo, cuando todo esto pase y terminemos con la asamblea constituyente, van a lamentarlo. Van a lamentarlo. Y yo espero nosotros podamos convencerlos. Termino con el ejército. Yo espero que la oposición apoye con fuerza y con votos al ejército, a carabineros para que realmente puedan actuar, porque no podemos seguir en este estado de violencia. Y espero que hoy los demócratas de oposición estén a la altura. No solamente pidiendo algo más, sino que cediendo ellos también. Hasta ahora los únicos que han cedido ha sido el gobierno. La oposición no ha cedido en nada. ¿Qué ha entregado de lo que ellos piensan la oposición hasta el día de hoy? Ellos dicen, negociemos, pero negociar significa que las dos partes ceden. Díganme una sola cosa. No se concedió nada. Esperemos que nos tenemos que ir. Esperemos que en las próximas 48 hayan desarrollos positivos. Esperemos que también podamos apoyar todos a carabineros y también a las Fuerzas Armadas. Si usted ve a un carabinero o alguien de las Fuerzas Armadas en su calle, donde vaya transitando, regáleles bebidas hidrotónicas, regálele una barra serial, regálele un abrazo, un cariño, dele las gracias. Eso puede cambiar la moral y también aportarles mucho porque están sin descanso, luchando para que nosotros vivamos cada día más tranquilos. Un apoyo fuerte y un reconocimiento carabinero a las Fuerzas Armadas y a todas sus instituciones. Agradecer a la Senadora Ana Fomber, agradecer a Rodrigo Prenafeta, les recuerdo su canal de YouTube, el canal Paralelo 33, y a Dani Fernández, que está reviviendo nuevamente lo que vivió hace varios años en Venezuela. Ojalá podamos salir de esta en paz, recalco en casa, pero también le quiero pedir lo mismo que hizo la Senadora Fomber a los parlamentarios desde la DC, por lo menos a lo que fueron parte de la ex concertación, que se acuerden que a ellos también les costó recuperar lo que ellos han reclamado la democracia. Y hoy día ellos están siendo cómplices activos, no solo pasivos, de un quiebre institucional democrático. Ellos tienen que aprender a ganar y a perder en las urnas. No puede ser que Chile se lleve hoy día el mensaje de que lo que perdemos en la urna lo recuperamos en la calle con violencia. Así no va a haber nunca una democracia en Chile. Yo llamo al Partido Democrático, sobre todo al PPD, al Partido Radical, a que pongan sensatez en este cuento, porque hoy día pueden querer estar ganando una ventaja ilegítima, fuera de las urnas, y eso los va a costar muy caro como país. Sean responsables, maduren, alguien tiene que ser el hombre grande en este cuento. No puede ser que ustedes nieguen, renieguen sobre la responsabilidad democrática que tienen en el Parlamento. Ustedes fueron escogidos para representar a la población, no para hacer otra cosa. Vuelvan a lo suyo, que es lo que corresponde. La mala política debiera ser castigada en Chile. Nos tenemos que ir. Los dejo con la mirada libre, con Magdalena Olea, y nos vemos mañana en otro programa Directo al Grano. Ojalá hoy día sea un muy buen día. Muchas gracias. En Agricultura fue Directo al Grano, con Gonzalo de la Carrera, panelista e invitados. Una presentación de Grupo de Carnicerías Escudero, tradición de calidad desde mil novecientos cincuenta y cinco. Cotiza tu seguro con FT Seguros, una empresa del grupo FAC Total, y empresas GASCO, ciento sesenta y dos años comprometida con el desarrollo energético del país. Puedes volver a escuchar este programa ingresando a la sección podcast en agricultura.cl www.agricultura.cl Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa? Sí, la de Berisur. ¿Y qué tal? Bien. Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila. Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa. Súper importante. Sí. Ya, voy a llamar al tiro. Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Cotiza online en Berisur punto CL o llama al seiscientos quinientos un dos tres cuatro. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de vive la primavera en tu nuevo BMW año dos mil veinte. Fináncialo en veinticuatro cuotas sin interés. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Jelly, Nahindra y Bike, ahora en avenida Colón sesenta y siete veintisiete, con tu tarjeta vecino Las Condes tendrás veinticinco por ciento de descuento. Pits Autos punto CL. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. Club de Tiro La Reina punto com y La Tabla Steak and Salad, veinte años en Bordarrío, La Tabla Restaurant punto CL. Google tiene un rastreador de imágenes, ¿para qué sirve esto? Sirve para saber si la foto es actual o no. Ejemplo, usted ve la foto de una persona mordiendo un perro y dice uy, ¿y esto? ¿y dónde fue? ¿y cómo fue? Lo pasa por este procesador de Google y se da cuenta que la foto es en Groenlandia y en el año ochenta y dos, ¿ya? No es actual y no es en la Plaza Italia por decir algo. Esto del sistema del rastreador de imágenes se está ocupando mucho para las fake news, para las noticias falsas. Y es la versión básica de lo que se ocupa en algunos lados, no sé si en este país, en inteligencia. Con la inteligencia artificial usted sube, en estas aplicaciones que hay decenas y que pueden correr juntas y toda la cosa, usted sube la imagen de una persona, la foto, la foto carné, por ejemplo, de una persona, lo procesa con la inteligencia artificial y le empieza a buscar primero quién es la persona. Empieza a buscar en miles y miles y miles de sitios en internet, pero en segundos, y con la inteligencia artificial detecta esta persona es tal. Y de ahí viene la investigación completa buscando todas las fotos donde está esa cara y exce a las redes sociales.